Es el Murgoma Año 2023 Y venimos con otro palo Somos nosotros dos Contra el mundo entero No podemos perder El tiempo esperando Acércate Que te diré Solo dime cuándo y dónde te busco Hace mucho tiempo que no te veo Quiero que podamos repetir Y que lo hagamos todos de nuevo Porque lo que hicimos yo no lo olvido Tus envidios yo no tengo en mi mente Porque no puedo parar de pensarte constantemente Hoy no olvido todo lo que hicimos Los dos juntos dentro de mi cama Porque estaba apagado pero vos solo encendiste mi llama Prendimos el cuarto en fuego más Quedamos en la oscuridad Pero no veíamos todo lo que hacíamos Cada vez que nos juntábamos nos repetíamos Porque las ganas que nos teníamos No podíamos evitarlo Y ahora que estamos aquí te diré Que todo de mí yo te daré Pero si vas a querer renunciar Entonces de tu lado yo me iré Porque yo no le aguanto a nadie a nadie a nada Si no quieres quedarte Si no quieres quedarte Ahí tienes la salida No hay alternativa No estaré contigo No estaré contigo pa' toda la vida Yo no tengo el anillo Yo no quiero casarme Yo no me dejaré Yo no me dejaré Sin que puedes marcharte Solo dime cuándo yo ni te busco Hace mucho tiempo que no te veo Quiero que podamos repetir Y que lo hagamos yo de nuevo Porque lo que hicimos yo no lo olvido Tu gemido yo lo tengo en mi mente Porque no puedo parar de pensarte constantemente Solo dime cuándo yo ni te busco Hace mucho tiempo que no te veo Quiero que podamos repetir Y que lo hagamos yo de nuevo Porque lo que hicimos yo no lo olvido Tu gemido yo lo tengo en mi mente Porque no puedo parar de pensarte constantemente Es el murgo, ma Ya Yo te dije Que tú eres un palo Si no quieres quedarte No tienes la salida No hay alternativa No estaré contigo pa' toda la vida Yo no tengo el anillo Yo no quiero casarme Yo no me quedé Sin que puedes marcharte No te olvido Y no hay alternativas Gracias.